hola qué tal queridos amigos feliz y bendecido martes para cada uno de ustedes yo soy richard núñez director de tramontana real estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios y nada queridos amigos aquí me encuentro en villas del lago señores el proyecto exclusivo de casas y le voy a mostrar una casa que me queda disponible aquí una sola casa señores que es justamente esta que se encuentra a mi espalda así que ya ustedes están familiarizados con esta propiedad a única diferencia es que te tiene un patio enorme pero vamos a hacer un nuevo recorrido para que se motiven y puedan reservar este año nuevo tú te mereces esta casa nueva así que proyecta te dice que lo vas a lograr así que contáctame al 8 4 9 9 17 9 9 0 5 también suscríbete al canal dale like y comparte para que me puedas apoyar a seguir creciendo y que en mi contenido se siga compartiendo por todo el mundo así que vamos a hacer el recorrido por esta hermosa propiedad acompáñame miren aquí señores esta casa le pertenece estos parqueos a jardinería todo eso es de allá miren lo amplio que es o sea que aquí tiene un parqueo y aquí caben dos o cuatro vehículos dependiendo el tamaño o hasta tres vamos a ponerle tres o dos y aquí uno más y sus vehículos son grandes pues tiene tres parqueos porque tiene esa área aquí y tiene esa área de acá miren qué preciosa señores esta casa recuerden que está ubicada en santo domingo norte en la avenida jacobo más luta entrando por el supermercado bravo y entrando por el supermercado en cada entrada al residencial hay un supermercado pero en que imponente esta puerta señores que preciosa hermosa piso porcelanato señores amplio ventanal para para una mejor ventilación iluminación a la propiedad vivir aquí señores si ustedes estuvieran presente pudieran sentir lo que siento yo ahora mismo esta paz esta tranquilidad de la armonía el confort que tú siente como cuando tú compras un vehículo nuevo que tú entras a sí mismo se siente entrar a esta propiedad que desde que uno entra uno siente se ve que uno dice es mía demasiado gratificante señores miren aquí el medio baño de visita precioso acabados de primera súper estético que se ve ese medio baño de visita miren qué hermosa son cuantas señores son cedro mara aquí tenemos el área del comedor esta parte del área de la sala que no se lo había mencionado pero está en la parte de la sala y esta parte del área del comedor entonces aparte de que está el área del comedor esta es la cocina fría porque esta casa también cuenta con dos cocinas cocina caliente y cocina fría miren qué hermosa señores esta cocina con tope de granito natural súper amplia cómoda para desenvolverse y hacer todo lo que usted tenga que hacer en su día a día el área para el microondas miren qué precioso señores esos acabados esos gabinetes su amplio ventanal con vistas al patio que miren qué hermoso desde aquí hermano usted ve aquí dice que esta es la florida y se lo creen es tan hermoso señores que saben todo esto miren voy a poner aquí entonces justamente de frente tenemos el family room este family room usted lo puede convertir en un área que usted desee miren qué amplio señores miren 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 ay dios mío esto es súper súper grande realmente si usted lo quiere convertir en el área del comedor en una oficina en un cuarto lo que usted quiera hacer señores miren lo que usted quiera hacer miren lo amplio que es todo esto miren lo amplio 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 m Miren que amplio también Para hacer un cuarto de servicio Con su baño Miren con su baño, con su ducha Señores Miren que hermoso se ve todo esto Con su ventana ahí Su ventana aquí también Área de lavado Calentador de agua Acceso al patio por ahí Este es el área de lavado Ahora Este es el área de lavado Y aquí tenemos la cocina caliente Señores Aquí es que usted le da guata Le da fuete de verdad a la cocina Para que la de adelante, la fría se mantenga Se mantenga limpia, estética Si usted quiere cocinar y darle fuego De verdad aquí, lo hace aquí Señores, es lo más recomendable Pero si usted quiere utilizar su cocina fría Para cocinar, lo puede hacer Miren aquí su otra despensa señores Estoy haciendo el videito un poquito largo Porque está Rápido, perdón Porque esta propiedad es muy grande Entonces Se va mucho tiempo Miren con su acceso al patio Desde aquí Miren señores Nada más miren esto Miren, miren, miren Ay Dios mío Esto un play Yo me imagino que ustedes están enamorados Igual que yo de esta propiedad Miren que hermosa señores Pero vamos a pasar por allá ahora Vamos a pasar por allá ahora Vamos a seguir aquí abajo Aquí Cuanto de servicio Ahora Ya le mostraré El family Entonces Desde acá Vamos a pasar Al patio Miren Yo abrí desde allá Desde esa puerta que se ve ahí Miren que hermoso señores Miren que amplio Entonces vamos a recorrer por aquí Su amplio ventanal también hay Miren Esa es la entrada allá O sea Esa es otra entrada Decía yo O sea que yo te salgo Miren señores Esto es una L Pero una señora L De verdad De patio Miren que grande señores Miren que grande Miren que hermosa esta casa Y este patio Aquí yo te puedo hacerle todo Su piscina Su piscuzzi Su jacuzzi Lo que usted quiera señores Es un área para de verdad Retirarse Y estar tranquilo Y el que quiera compartir Con su familia Tener paz Lo puede hacer aquí Sin ningún problema Algunos señores Vamos a subir esta hermosa escalera Para subir al segundo nivel Miren el amplio ventanal Que tiene acá Su pasamanos El acero inocidable Hermoso Precioso Piso en mármol ¿A dónde quieren entrar primero? La principal Bueno Vamos a entrar A la habitación principal Son cuatro habitaciones Que tiene esta casa Miren que amplio Esto es un play Miren que amplio señores Miren que amplio Con un amplio Walking Closet Aquí también Amplio Walking Closet Su baño principal Con su mampara Su ducha Inodoro Doble lavamanos Hermoso Precioso Miren ahí Esos perros señores Que estético se ve Hermoso ese baño Amplios ventanales Vista hacia la calle Hacia afuera Miren que hermoso señores Todo esto De verdad Que vale la pena De inversión Y aquí tiene su otro closet Miren que hermoso señores Miren esos acabados Que preciosura Una verdadera preciosidad Entonces aquí vamos a pasar A otra de las habitaciones Esta habitación también cuenta Con su baño incluido Son dos habitaciones Con baño incluido Y dos con baño compartido Miren con su mampara Su inodoro Su espejo Lavamanos Precioso Vamos a abrirlo aquí Para que vean Miren ahí Tienda También tiene su closet Igual que el otro Pero eso no lo hago Es lo mismo Aquí pasamos Al closet de ropa blanca Miren que hay Amplio Grande Grande Alto Esta es una de las habitaciones Secundarias De la que no tiene baño Incluido Pero si tiene su Closet adentro Con sus dos amplios ventanales Habitación amplia Señores Aquí no hay nada pequeño Nada pequeño Este es el baño compartido Para esas dos habitaciones secundarias Por así decirlo En su baño precioso Y esta es la segunda habitación Son cuatro en total Con su baño Amplio ventanal Su closet hacia allá Miren todo esto Esta casa está disponible A la venta En 300 mil dólares Señores 300 mil dólares Así que usted Me puede contactar Para reservarla Con apenas 5 mil dólares Iniciamos el proceso Del banco Nosotros lo ayudamos Lo asistimos Lo colaboramos con eso Lo que usted no puede dejar Pasar esta oportunidad De inversión Aquí en la avenida Jacobo Maluta La zona de mayor desarrollo Y crecimiento Del Gran Santo Domingo Justamente a solo 5 minutos Del centro comercial Más grande De Santo Domingo Norte Colina Centro Señores Así que ya saben Esta casa Es tu casa No dejes pasar Esta gran oportunidad Contáctame Bye bye